Saludos amigos de Despertar Nacional, conversamos en este momento con Samuel Pereira, Administrador General de Banco de Reservas. Con él queremos hablar sobre este reconocimiento que ha recibido el Banco y sobre su apoyo al turismo. Mire, como siempre he dicho, uno de los pirámides fundamentales de nuestro país es el turismo. Esto fue uno de los sectores más afectados durante esta pandemia. Y nosotros, desde que el presidente Abinader inició esta gestión de gobierno, nosotros iniciamos la gestión del Banco de Reservas. Es uno de los sectores que más el Banco de Reservas ha apoyado. Muestra de eso son los nuevos proyectos turísticos que actualmente estamos financiando. Nosotros anunciamos en la Feria de Fitur, en la cual participamos, que este año, en enero, el país será nombrado como socio de la Feria Fitur. Y el Banco de Reservas será parte fundamental. El año que viene República Dominicana será país anfitrión en Fitur. Y nos gustaría conocer cómo el Banco Popular estará apoyando este presidente para el país. El hecho de que República Dominicana sea país anfitrión en Fitur, lo único que demuestra es la importancia que tenemos nosotros y el interés que tiene todo España y los empresarios españoles conseguir apoyando este país. Nosotros, durante el Fitur anterior, anunciamos que vamos a ser copatrocinadores con el Banco de Reservas de muchos de los eventos que van a suceder en enero en Fitur. Estamos muy honrados de poder ser una parte importante de ese apoyo al Ministerio, a Zona Ores, a Inverotel y a todas las asociaciones que apoyan el sector. Muchas gracias, don René, por su amabilidad y concedernos esta entrevista. Bendiciones. Encantado. Igualmente, gracias. ¡Gracias!